Chingo, Blingo No hay más de atrás, olvidás todos los demás No hay más de atrás, la Woco Copa Bonda Dale la madre, dale la madre, dale la madre Hijo Sumaru, ya llegó tu compadre Que comienza el desmadre, póngase cron, manos al aire Bomba, saca la trompa, baby, dame la chompa Back on my troca, stick, stick, I am the bomb like tick, tick No hay más de atrás, olvidás todos los demás No hay más de atrás, la Woco Copa Dale la madre, dale la madre Dale la madre, dale la madre, dale la madre Hey, loca, ¿qué pasó? Dígame, dígame, dígamelo Tú andas solita, I am my own So pega tu falda, mi pantalón De espalda de frente Pa' que sienta caliente Prepárate psicológicamente Que hoy te topaste con el demente Tú, tú a gozar Con mi tribal Bo 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 Tú, tú a bailar Con mi tribal Bo 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 No hay más de atrás, olvidás todos los demás No hay más de atrás La Woco Copa Dale la madre, dale la madre Dale la madre, dale la madre, dale la madre Dale la madre, dale la madre, dale la madre Hey baby, vamos pa' afuera Caderas, I am, a la bachera Chingo de swag, ponte en la escuela El chavo, rappin' da H Con botas, mira a tacuaches Todas las viejas quieren mas hace Chingo, chingo, como le haces No, no, hay más de atrás Olvidas todos los demás No, no, hay más de atrás Toda la raza pa' la pista Come on Dale la madre, dale la madre Chingo, dale la madre, dale la madre, dale la madre No, no, hay más de atrás Olvidas todos los demás No, no, hay más de atrás La Bococopá Bomba Let's go Turo Tribal Representando a H Tribal Come on Un saludo pa' toda la raza, compa Bueno, así, mate Chico, 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 chico Todos los temas, no, no hay marcha atrás La voz con papá Dale la madre, dale la madre Dale la madre, dale la madre Dale la maestro, dale la maestro Dale la maestro, dale la maestro Dale la madre, dale la madre Así se hace o así no se hace